Córdoba, amplio rechazo a la suba de retenciones a las economías regionales. El gobernador de Córdoba, Martín Yariora, rechaza el aumento de las retenciones promovido por el Gobierno Nacional. Afirma que es un impuesto dañino para los sectores productivos. Yariora se niega a apoyar cualquier incremento en las retenciones y muestra voluntad para buscar alternativas superadoras. Está dispuesto a dialogar con el Gobierno Nacional. El gobernador de Córdoba enfatiza que no se opone a toda la ley ómnibus de Mille. Defiende a los sectores productivos como una forma de defender a Argentina. Señala que extender las retenciones a todos los sectores sería un grave error, que podría dañar el tejido productivo de Argentina y causar retroceso económico. Yariora también menciona que su equipo está analizando la situación detalladamente. Están revisando cada punto y cada artículo para formar una posición sobre cada tema. Yariora sostiene su postura de mantener el corte de los biocombustibles. Revela que están cerca de lograr un acuerdo y poder apoyar el proyecto.